Por tercer año consecutivo, la Secretaría de Salud Municipal realizó la Feria en Emprendimiento y la Recuperación Laboral de las Personas en Condición de Discapacidad, con la cual se busca dar a conocer sus proyectos de emprendimiento y promover la inclusión laboral. El evento, que tuvo una gran asistencia, se desarrolló el pasado fin de semana en el Centro Comercial Santiago Plaza. No solamente realizar esta feria, porque esta feria es el cierre de este proyecto de reincorporación laboral. Se le han adelantado algunas capacitaciones, se han recogido hojas de vida de todas las personas con discapacidad, porque nosotros ya se están organizando, se está organizando la base de datos para enviársela a todas las agencias de empleo. Nosotros queremos ser no solamente el apoyo, sino el acompañamiento que siempre le hemos dado desde el 2020 para el tema laboral también, para el tema de seguridad social, para muchos espacios que ellos necesitan. Emprendimientos de todo tipo, promoción del acceso a la parte laboral, Bingo y Reinado hicieron parte de las actividades desarrolladas con el acompañamiento de la comunidad cartagüeña. Y hoy hicimos ya el Reinado de la Simpatía, donde como usted lo vio participaron niñas, jóvenes y adultos, la mayoría con discapacidad, donde para nosotros siempre le hemos dicho la discapacidad no es física, ni sensorial, ni mental, sino que muchas veces las personas que no tienen ninguna discapacidad física, la discapacidad la tienen, digamos, mental, porque se frenan o creen que las cosas no se pueden hacer. Para nosotros siempre ha sido muy gratificante apoyar todos estos emprendimientos. Son personas con discapacidad o cuidadores de personas con discapacidad, y más aún hoy también nos acompañan emprendimientos de adultos mayores. Entonces, seguiremos haciéndolo gracias a nuestro alcalde, porque nuestro alcalde nos ha dado el visto bueno para poder continuar con estos proyectos. Y aspiramos también a que el próximo año podamos hacer el segundo reinado y donde a cada una se le daba su nombre, pero también se le ha asignado un valor. Valores que siempre lo decimos que son muy importantes para que todo ser humano tenga y podamos ser un país mucho mejor y lo que buscamos es que seamos una Cartago mejor. Para mí es un honor poder compartir, poder aportar un granito de arena para que estas personas sean visibilizadas ante la sociedad. Ellos cada uno traen su emprendimiento, vienen para que las personas vean, conozcan y se den cuenta de que la discapacidad es mental, de que a pesar de que ellos tienen una dificultad, siempre están ahí trabajando para el sustento de sus familias. Ellos mismos con sus propias manos elaboran estos detalles, estos emprendimientos y pues de esta manera es que llevan el sustento a sus hogares. Y hoy pues con la doctora Mónica Orozco, desde la Secretaría de Salud se ha impulsado el reinado de la simpatía, donde tuvimos ocho participantes, de verdad que se queda uno asombrado con el carisma, con la belleza pues de estas niñas y las personas también adultas que participaron. Este trabajo desarrollado por la Secretaría de Salud en beneficio de la población discapacitada ha tenido un gran reconocimiento. El año pasado cuando se hizo la segunda feria, vinieron del departamento del Valle del Cauco a darnos el reconocimiento porque Cartago ha sido modelo en este tema, en este proyecto que nosotros hemos adelantado. Entonces pues Cartago realmente es de resaltar.